Y con la misma alegría que llegamos, así nos vamos, bailando, gozando, al compás de la orquesta, expresión andina de Caguac, Garoguita Nuanucó. ¡Eso sí! ¡Vamos, Alejandro Tumno y familia! ¡Así, así! ¡Rigerio Mendoza y Marcelino Amal! ¡Otra vueltecita más! ¡Rodrigo Godoy y familia! ¡Vamos! ¡Y gracias a producciones musicales Cabello! ¡Así, así! ¡Helacio Verdudes y esposa Maruca Narciso! ¡Gracias! 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 Para Euclides, Nieves, Michelle, Enelina, Gilbert, Riquel, Becán Y su madrecita linda, Otilia Bermúdez La pequeñita Liz, Icaira ¡Eso! ¡Eso, sí! ¡Ahora! ¡Con gusto! ¡Dale, dale! ¡Allá, allá, allá! ¡Nos vamos! ¡Si Dios quiere, volveremos! ¡Y nuevamente gozaremos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!